chau amichis de fizzy mas da pablo el giorno de goji voy a fare un allenamento per esmaltir el abdomen cuatro ejercicios per el abdomen el giorno de goji voy a utilizar un peso serán unos abdominales digamos intensos eficaces per meterte en forma voy a fare cuatro giris y son cuatro ejercicios cuatro giris o cuatro series vamos a impostar el timer con 25 segundos de labor o de esfuerzo con 10 segundos de recupero yo aspecto que estos ejercicios te sean eficaces no dimenticarte más que es fundamental una sana y correcta alimentación avanzar un poco el zúquero un poco el carbohidrato un poco el licor es importante crear un déficit calórico porque cosí con todo lo que te de esto y los ejercicios te van a ayudar a meterte en forma déficit calórico avanzar el zúquero avanzar el carbohidrato y aunque hacer ejercicio aeróbico ok vamos a iniciar un poquito con un poquito con el movimiento cuatro ejercicios los repetimos cuatro voltas cuatro giris y bomba 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 no te dimenticare más de suscribirte a este canal y la charme el tú ve el comento ok si tú no hay en casa de manubrio el peso puedes prender una botella de agua de un litro duele litro meso litro todo lo que sea pesante ok vamos a iniciar se inicia se inicia meto el timer meto el timer me preparo me preparo cinco segundos y me preparo para el primo ejercicio a las tres las mesuras de espalda y pierdo se va giro solo el dorso giro solo el dorso abdominales con peso ok vamos a hacerlo iguales 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 tu te cuatro de súbito de súbito ah 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 ok ya habíamos faltado dos giris dos giris dos giris dos giris el próximo allenamento vamos a hacerlo sin sin saber ah ah tercero giri tercero giri o tercera serie ah 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 Varda, varda, da, giro, giro. Giro, 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 molto bene, molto bene, allenamento per l'abdomen, per esmaltire l'abdomen. Nuevamente, ultimo. Un, due, tre. Un, due, tre. Ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio, vamos a zafar el plan. El plan. Si zafarte male. Un, due, tre. 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 ok ultimo ultima ultimo giro de cueste un tapetino el tapetino te cando Mia M o o ¿Cuándo hay un giro? 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 Vamos, vamos que manca poco Manca poco, falta poco Último, último Último Ok, ya hemos reyuntado nuestro objetivo Cuatro ejercicios para enmastir el abdomen No te dimenticare lo que te he de esto Ejercicio aeróbico Abasar el azúcar El carbohidrato Y lo importante Reposare Reposare que es fundamental Para lograr todo nuestro objetivo No te dimenticare de la Charme Tu comento De Cuore Pablo Ha